Para Julio Alejandro, Julio Mario, Julio Alfonso y Julio César Rojas Ay, con una mirada se te cambia el mundo, por una sonrisa te cambia la vida Y con tu sonrisa nació este sueño, parece mentira, voy tan contento Ilusiones hacen fiesta en mi vida Por ti, muchacha bonita, muchacha tan linda, todo me ha cambiado Y en tu corazón sé que ha pasado algo, que me va a ayudar a realizar mi sueño No importa, que más de una carta no me has contestado No me importa porque a mí ya me han contado, que sin leerlas no puedes hallar el sueño Ay, bendita juventud, vuelves a mí, desde que te vi, me siento nuevo Desde que te vi, quiero vivir una nueva vida, con tus besos Ay, tú tienes un encanto natural Tu mirada sin igual, que me hizo revivir Y sé, que a nadie miras igual De esa manera especial, de esa manera especial, como me miras a mí Ay, bendita juventud, vuelves a mí, desde que te vi, me siento nuevo Ay, desde que te vi, quiero vivir una nueva vida, con tus besos Julio César Galví, tu hijo de Santa María, con el gobernador Y en Cúcuta, Papáez Rodríguez y Ramiro Huitano Alejandro, Andrea Carolina y Álvaro Puro ¡Qué felicidad! Ya con estaban cuarenta y dos noches Y veinte cartas de mí ha recibido Las llevo contadas porque cada noche Mi corazón me hace más de mil reproches Porque no he logrado tenerte conmigo Corazón, no crees que no hago Lo que tú me dices se lo escribo yo Y ayer sabe cuánto la amamos tú y yo No te desesperes que ya va a venir Y vendrá Porque ya por dentro tiene un corazón Que también está desesperado de amor Igualito a ti no puede resistir Ay, bendita juventud, vuelves a mí Desde que te vi, me siento nuevo Desde que te vi, quiero vivir Una nueva vida con tus versos Ay, tú tienes un descanso natural Tu mirada sin igual Que me hizo revivir Y yo sé Y yo sé Que a nadie miras igual De esa manera especial Cómo me miras igual Cómo me miras a mí Ay, bendita juventud Vuelves a mí Desde que te vi Me siento nuevo Desde que te vi Quiero vivir Una nueva vida Con tus versos Ay, bendita juventud Vuelves a mí Vuelves a mí Gracias.